En lo alto de una bruta serrañía, acampada se encontraba un regimiento Y una mujer que valiente lo seguía, lojamente enamorada del sargento Con volar entre la trompa y la delita, la mujer que el sargento lo atrapó Porque jamás de ser valiente era bonito, que hasta el mismo coronel la respetaba Y se olía, que vestía, aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera a Colombo, nacería por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren pinta ¿Cuándo estás al ver? ¿Has al ver? ¿Qué es el sargento? ¿Qué es el sargento? Una noche que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento Y la voy de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento Al oír al oír al sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada Escondiendo su gocio bajo el gozo, a su amada le cantó de esta manera Y se olía, que vestía, aquel que tanto la quería Adelita se fuera a Colombo, nacería por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren pinta Y si al paso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a llorar Adelita, por Dios, te lo ruego, que cuantos ojos no me vayas a llorar ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.